¿Aló? Sí. Te habla Juan Diego, cantautor colombiano. ¿Cómo? No me digas, parce, que tú estás enterado. Mira, yo andaba hoy por el viejo San Juan y me enteré nada más y nada menos que viene el escuadrón de la radio. Prepárate, Puerto Rico, porque yo me la voy a gozar. ¿Y tú?